¿Qué tal familia? Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy estaremos hablando del Cabo. Así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta en el final del video. Ya casi se estrena la nueva temporada del Señor de los Cielos y se rumoraba mucho que el Cabo no estaría en la nueva temporada ya que en todos los trailers que han lanzado el personaje del Cabo no ha salido. Por eso muchos muchos decían que este personaje ya no iba a estar en la serie sino Aurelio Casillas tendrías nuevos enemigos. Por cierto si no me siguen en Instagram vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Y entonces concentrándonos en el tema principal de este video. Pues les cuento que por fin ya está confirmado que el Cabo sí estará en la nueva temporada del Señor de los Cielos. Pero lo malo de esto es que el Cabo entrará cuando ya casi esta serie está terminando. Porque apenas el personaje del Cabo empezó a hacer a grabar sus escenas por eso creo que este personaje saldrá en la casi final de esta serie. Pero lo bueno de esto es que ya está confirmado y esperemos que salga en la mitad de esta temporada. Déjalo en los comentarios que piensan de esto. ¿Creen que el Señor de los Cielos no sería lo mismo sin el Cabo? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video.